Aura Maldonado y Jimabel Párraga tienen una diferencia de edad muy marcada. A pesar de ello, estas dos personas tienen algunas similitudes. La principal es el valor, y es que arriesgaron su vida para salvarla de otros. Conozcamos primero la historia de Aura. El 25 de diciembre de 1969 es un día que jamás podrá olvidar. Esta esmeraldeña, quien actualmente tiene 87 años de edad, nos cuenta lo que pasó aquel día. Hubo un incendio en el hospital, y como lanzaba de niños atrás, nadie se percataba que atrás había lanzaba, que se quemaban a todos los niños. La acción de valentía permitió salvar la vida de 20 recién nacidos del hospital Delfina Torres de Esmeraldas. Y ahí cogí y empecé a salvar a los niños más pequeñitos, saqué de dos en dos, de dos en dos. La protagonista de la segunda historia es Jimabel. También el incendio se puso a prueba su valor. A pesar de contar con solo 11 años de edad, ella no dudó en rescatar a sus hermanos, mientras su casa de construcción mixta se quemaba. Esto sucedió el 19 de marzo del 2013. Yo subí la escalera, me quemé el dedo izquierdo y saqué a mi hermana. Una acción que hizo que esta familia de la parroquia urbana de Chongón, en la provincia de Guayas, continúe unida. Porque ella nos devolvió la vida de sus hermanitos y gracias a Dios hoy estamos todos, la familia completa. Razón por la cual, el mismo sentimiento invade a las dos, el día en que fueron acreditadas como heroínas nacionales. Ve este reconocimiento que el día de hoy hacen a los héroes y heroínas de Guayas. Perfecto, muy bien. Y estoy muy agradecida por todo. Como ellas, 143 personas más recibieron este reconocimiento, como muestra de que su valor es el ejemplo de vida para todo un país. Alex Llanos, Ecuador TV